La Fiscalía del Distrito Judicial de la Provincia Duarte presentó formal acusación en el caso del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Sin embargo, en los actos conclusivos presentados de los seis imputados a quienes le fue impuesta medida de coerción en el expediente solo figuran Marlon y Marlin Martínez como principales acusados de asesinato, complicidad y ocultamiento de cadáver, con pena requerida de 30 y 20 años respectivamente. Han sido excluidos por el Ministerio Público en la acusación Henry Martínez, hermano de Marlin Martínez, María Balvinas Rodríguez Santos, Sugel Miguelina Polo, estas últimas como domésticas y amigas de Martínez. Bolívar Ureña, beneficiado con un criterio de oportunidad para fugir como testigo en el caso. Se espera que en los próximos días la familia Peguero presente formal acusación independiente a la del Ministerio Público. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.